Bueno, entramos a la parte final, ya estamos a una hora de pasar al día domingo. Estamos esperando el material para tener la orden de partida. Siguen trabajando los comisarios en la sede de salud de usos múltiples que tiene el sindicato de Luz y Fuerza. Pero estamos esperando ese material. No se olvide, profe. No se olvide a partir de la próxima semana visitar... No, porque tengo que hacer un viaje. Usted que quiere irse de vacaciones. Mientras vemos imágenes... Gracias, Luis. Mientras vemos imágenes de Rubén Rojas entrando a lo que es la zona del Caico. Le comentamos que usted que se va de viaje y quiere poner el auto en condiciones, quiere tener todo en condiciones, vaya a visite a las manos mágicas de Ariel Tejada, servicio mecánico MAT de Ariel Tejada, afinamiento de motores, naptero y GNC, reparaciones de caja de velocidad y embriague. Lo vamos a esperar, lo esperan ellos, en calle General Aracha, lateral este, pasando calle Roma, en el departamento de Rawson. Le digo lentamente el teléfono para que se ponga en contacto con Ariel Tejada. 264, tiene WhatsApp también, 404-6486. Manos mágicas, Mat Ariel Tejada, 264-404-6486. Para ir a visitar a Mat en su taller, el Manos Mágicas de Ariel Tejada. Comenzamos a ingresar al circuito en el departamento del 9 de Julio, dejamos atrás el Caico y el inventor de esta fuga es Ramón Aguirre, el de camiseta celeste en delgadé con blanco, el número 64 que lleva el número volado, ese es Ramón Aguirre. Lo acompañaban tres hombres más, profesor. Facundo Barros, Gabriel Brizuela y Mauricio Páez. Eran los que formaban este cuarteto que intentaba, en los últimos kilómetros, ver si podía tomar distancias respecto al pelotón. Bueno, y acá justamente está el chico de la provincia de Mendoza, Nahuel Méndez, el Mono Labriano Rosas, el Pica Jácamo, Jonathan Pastrán, por ahí aparece Federico Vivas, Rubén Roja, va llegando Ignacio Pérez. Pero los cuatro punteros empezaban a tomar distancia. ¿Cuánto fue lo máximo que tuvieron de diferencia? Lo que tomé nota, 57 segundos, un minuto aproximadamente, cerca del minuto, el minuto lo que tuvieron de diferencia estos cuatro fugados. Cuando ingresábamos, porque se terminaba en el sentido contrario de lo que fue la difunta Correa, ingresamos al departamento, a la vía cabecera 9 de julio, con Brizuela, con Mauricio Páez, con Facundo Barro y Ramón Aguirre, en el sentido contrario, sur-norte, se iba a disputar la última meta. Meta. La última bonificada. La última bonificada, ¿era, no? Sí, sí. La última bonificada, la que gana Mauricio Páez. La que gana Mauricio Páez. Claro. Pero acá estamos, transitando y buscando lo que es el triángulo de calle 11, por calle Paraguay, ruta 183 de Donal San Martín, calle 11, nuevamente ruta 183, buscando pasar por la vía cabecera del departamento de 9 de julio, que tuvo un marco de público espectacular. Para eso trabaja la organización, para eso trabaja la municipalidad, la policía y demás, para este gran espectáculo que se montó en el día de hoy, largando en el departamento capital y terminando en el departamento 9 de julio. En imágenes, en un guerrero como es Andréi Sartazosba, aparece también el obelisco Santiago Sánchez. Y así se van encolumnando, busca de los cuatro hombres que habían tomado diferencia con el pelotón mayoritario donde dejaba la malla líder, de Nicolás Naranjo, del equipo de la agrupación civil Virgen de Fátima. Esos cuatro que no habían llegado en el grupo de 27, por eso cierta tranquilidad de parte de Nicolás Naranjo con respecto al liderazgo en la clasificación. De acá, de esta fuga, lamentablemente, bueno, acá viene justamente la meta volante bonificada, que gana Mauricio Páez. Y segundo Facundo Barro. Facundo Barro, que es oriundo de Valle Fértil, que viene de las ruedas gordas, corrió muchas competencias, es un ciclista con mucha proyección, que está haciendo su primera temporada en la capital sanjuanina. El chico que le dicen de apodo, el huevo Facundo Barro. Estamos buscando lo que es la zona del triángulo de calle 5, de calle Zapata, ruta 155. Y regresamos nuevamente para cumplir, una vez que pasamos la línea de meta como recién, dos giros a ese circuito llamado de triángulo a triángulo en el departamento 9 de Julio. Acá giramos a la izquierda por ruta 155, más bien dicho, por calle 5 con el pelotón mayoritario, tratando de acortar diferencia con los cuatro punderos. Ahí estábamos en los últimos 25 kilómetros, para que se den una idea de lo que quedaba para el final de la segunda etapa. Cada cual con su preparación. Nosotros acá en la provincia de San Juan, esperando lo que es el desarrollo de la vuelta en la provincia de San Juan, que pueden participar cinco equipos, de los cuales hay cuatro confirmados los equipos continentales. Todavía no se sabe qué va a pasar con el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de San Juan. Sí, obviamente aquellos que no pueden correr la vuelta se quedan con la posibilidad de correr el giro del sol. Y los que vienen de Buenos Aires preparando Labragado, si bien el techo de su carrera, o sea, de su preparación es para Labragado, los de Buenos Aires, y los de Mendoza, obviamente para el mes de febrero poder participar en la vuelta más argentina, como tienen ellos que dicen que es la vuelta de Mendoza. Pero seguimos viviendo y compartiendo la segunda etapa del Giro del Sol, décimo séptima edición de la mano de la Fundación para el Progreso Peña Bici Tour, que al finalizar mañana entregan los premios y tienen que estar todos presentes en Parque Norte, profe. Así es, el 22.30, tengo entendido que es... ¿Nosotros terminamos mañana? Sí. Profe, y lo invito que vamos a compartir unas ricas empanadas, unos ricos triples, y un buen vaso de vino, o por qué también no, una buena gaseosa o un jugo a lo que es el Parque Norte, como ya tiene acostumbrado la gente de la Peña Bici Tour para entregar todos los premios. Y tienen que estar presentes los ciclistas en el podio mañana por la noche, si bien se va a hacer un podio así, obviamente sin entregar los premios, un chema simbólico en el departamento de Chimba. Mañana vamos a los pagos de Fabián Gramajo, espero que esté Carlitos, el profe de Mercado, el profe Carlos Mercado. Hinchade Vélez. Hinchade Vélez. Tirando facha mañana en el departamento natal de ellos, que es el departamento de Chimba. Se estaba terminando la historia, se bajaba de la punta por una pinchadura Facundo Barros, y estamos entrando en zona de definiciones, embalaje masivo, alguien intentará algo, como pasó el fin de semana pasado con Maxi Richese y con el Nico Ivani. Bueno, y acá estamos, mire el marco de público, y se va a venir el final de la carrera, el intendente Gustavo Núñez va a bajar la bandera para este sprint. Acá aparece la seguridad de la policía, de la gente que trata de entrar un poco más adentro, y los positanos de cabeza, el Willy Lucero, aparece también la figura de Gerardo Tibani, el Nico Naranjo por afuera, Nahuel Dakira, ¿quién va a ganar? El Willy Héctor Maximiliano Lucero gana la etapa, la segunda, y con este clasificador, Federico Alfredo. Ha estado cerca en el progreso, esta vez sí, el Willy Héctor Lucero, 3 horas 35 minutos, 05 segundos, el tiempo para él, con un promedio de 44 kilómetros y 65 metros en la hora para el ganador, el Willy Lucero, y el otro gran ganador de la jornada fue quien terminó segundo, el Nico Naranjo de la agrupación Virgen de Fátima, porque no solamente cosechó 6 segundos de haber terminado en la segunda colocación, sino también estiró un poquito la ventaja en la clasificación general. Tercero, Gerardo Tibani, quien es el que marcha segundo en la general, cuarto lugar, Cristian Cabello, quinto, Nahuel Dakia, sexto, Daniel Juárez, séptimo lugar para Fernando Gil Maidana, octavo, Aldo Expósito, noveno, Facundo, Cris Afuli, y décimo, Ricardo Escuela, en el clasificador general de la etapa de hoy, que tuvo 157 kilómetros, 900 metros. No ha cambiado, excepto que ha estirado un poco más la diferencia en Naranjo, sigue siendo segundo, Gerardo Tibani, y tercero... Sigue también Mauricio Müller. Mauricio Müller. Pero lo decías bien vos, en algún momento del programa de hoy. Esto que sea la crono tan corta, no va a haber muchos segundos de diferencia. Entonces, por ahí, sumar un par de segundos más en la bonificación le sirve. Es muy bueno. 6 segundos no es poco. Es muy bueno. La jornada de hoy, alguien que se define también muy bien en la crono. Y bueno, en la general quedó Nico Naranjo con 6 horas, 6 minutos, 47 segundos. Juan y Gerardo a 7, ahora está a 9. Y luego viene Mauricio Müller, a 15 segundos, estaba a 9. Ayer, hoy está a 15 segundos. Cuarto lugar para Fernando Gilmaidana, a 16. Y quinto, Pablo Ponce, también a la misma... Y después esos 27 hombres encerrados en un minuto 38. Sí, la Barbosa a 17 y después el resto a 19. Finalizaba la etapa el día de hoy y charlábamos y una pequeña charla con el ganador de la etapa, con Héctor Maximiliano Lucero, municipal del departamento de Pósito. Lo compartimos. Willy, se saca la espina de la temporada. También se nota que vas por el buen camino. Buenas tardes en primer lugar y esto recién comienza del trabajo que uno viene haciendo. En lo personal, ¿no? Sin duda que el equipo hace un buen trabajo. Está en buena forma. No se están dando los resultados nada más. Pero creo que cuando uno más ansias tiene es cuando menos se pueden dar los resultados. Solo hay que esperar que llegue el triunfo. El triunfo va a llegar de carrera, pero estoy más que seguro a pleno. Y cuando llegue seguramente va a llegar en algo grande. Así que hay que seguir trabajando, no bajar los brazos y esperar a lo que viene, que es lo que he venido haciendo yo en lo personal. En estos momentos que vos marcás, Willy, es cuando más que unido hay que estar con el equipo, con el cuerpo técnico o con los sponsors. Sin duda que sí, porque ellos son los que nos bancan. Realmente los sponsors y nos están bancando demasiado. Están haciendo un esfuerzo enorme para que nosotros estemos acá. No se han dado por vencidos. No podemos ganar carrera, pero estamos ganando estapa y es importante también. Y estamos siendo protagonistas todos los domingos, gracias a Dios. Pero sin duda que el triunfo va a llegar muy pronto. Felicitaciones, Willy. Muchas gracias a vos. Un saludo al Intendente Fabián Abayay, a toda la gente de Posito, a todo nuestro auxilio, al Truco Julio, a cada uno de mis compañeros de equipo y a toda mi familia que hacen posible todo esto. Bueno, ahí está la palabra de las declaraciones del ganador de la etapa del día de hoy, Héctor Maximiliano Lucero. Y para cerrar, en el día de hoy escuchamos la palabra de un exultante Intendente, Gustavo Núñez, porque estaba muy contento por haber llegado el Giro del Sol a su departamento. No se podía decir que no a esta gran fiesta que hemos vivido acá en el departamento 9 de Julio. La verdad que no. Buenas tardes a todos. La verdad, muy contento de haber participado y haber sido parte de esta competencia, porque tuve la posibilidad de estar en un lugar muy privilegiado, en donde podía ver la carrera de otro punto. Y la verdad que es algo fabuloso. Esta experiencia vivida es algo único que he podido hacer en todos estos tantos tiempos, que siempre yo vivo sobre la Ruta 20, siempre la doble difunta Correa la veía pasar dos segundos y nos emocionaba. Eso hablaba de la pasión que tenemos los sanjuanilos, los nuevejulinos, por esta disciplina deportiva que es el ciclismo. La verdad que muy contento porque la organización es fabulosa. Ver cada detalle de la organización, de cómo se mueven. La verdad que es algo que no tiene... Hay que estar para vivirlo. Hay que vivirlo a eso para saber cuál es el apoyo que uno tiene que dar a estas competencias, porque es algo sin duda que a muchos sanjuanilos les gustaría hacer. Hay muchas cosas para destacar. La organización, la policía, pero sobre todo las cosas en marco de público que se trabaja. De la organización con el apoyo de ustedes para la fiesta del pueblo. Sí, es una fiesta para el pueblo. Es una fiesta en donde acá se ve que la pasión que llevan en la sangre los nuevejulinos. Han visto el marco de público, muchísima de la gente, un porcentaje mayoritario. Son de acá del departamento, vean cómo cortaban la ruta. Y sinceramente eso es algo hermoso, porque ¿qué es lo que esperan los ciclistas? Un aplauso, un grito, un aliento. Y eso es algo que no tiene precio. Y el gran esfuerzo que ellos realizan para poder hacer esta disciplina, vamos a estar siempre al lado del deporte. El deporte es uno de los pilares fundamentales para cualquier comunidad. Una comunidad no crece solamente en infraestructura, crece en deporte, crece en educación. Y por ello vamos a trabajar y cada vez vamos a ponerle el empeño que más podamos para esta competencia. Es asentendente. No, gracias por estar y felicitarlos a ustedes también por la labor. Los he visto en varias oportunidades, cómo llegaban a la punta del pelotón, se iban para atrás. Y bueno, con los riesgos que conlleva todo eso. Un poco asustado al principio, pero bueno, desde poquito me fui acostumbrando a esta labor que ustedes ya están acostumbrados a hacer desde hace mucho tiempo. Sin duda que lo demuestran en la calidad de trabajo que tienen. Bueno, compartíamos este momentito con el Intendente, a cual le agradecemos también por el apoyo y por estar con el ciclismo total acá en el Canal 35 Grupo El Sonda. Profe, nos vamos despidiendo. Así es, mañana será un día de definiciones. Hará que ver si el Nico Naranjo puede mantener la punta... Y ganar por segundo año consecutivo. Así es, seguramente no vas a poder dormir en las jornadas pensando en lograr ese logro que no lo han logrado muchos ciclistas. Totalmente, el chino Sondaño nada más lo ganó dos veces, creo, ¿no? Bruneta también, nada más. Bruneta. Bruneta también. Dos veces, nada más. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Bueno, yo creo que sí le puedo asegurar que la competitividad, que el espectáculo está asegurado para el día de mañana. Doble jornada. Mañana lo invitamos, 9 horas, en Vidar y calle 11, en el departamento de Depósito. Punto de largada y de llegada. Van a ser 8 kilómetros sin fracción. Y por la tarde, largada y llegada en el departamento de Chimbas, frente por calle Salta. Es la largada y la llegada porque la mendoza está rota. Así que, quedan todos invitados. Si no pueden ir, porque tienen algún compromiso, lo invitamos mañana a 22 horas para que vivamos el resumen general de las dos etapas del cierre del Giro del Sol. En el control, Luis, Juan, Walter, Jesús. Nos despedimos hasta mañana. Un abrazo para todos. Muy buenas jornadas del día sábado. Chau.